Paolo Guerrero se disgusta en vivo con reportero. ¿Cómo que me voy a tardar? ¿Para eso entreno, no? Paolo Guerrero confirmó que no viajará con la selección peruana a España ni a Catar para los partidos de la bicolor. No obstante, declaró que se quedará en Lima, precisamente en la Videna, para continuar con su entrenamiento a la espera de fichar por un club. Pero una pregunta que formularon al depredador lo hizo fastidiar. No, 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 yo me quedo aquí en Perú porque tengo que buscar un club. Nada, nada, nada en especial. O sea, me han dicho que siga trabajando para recuperarme bien. Yo como les dije bien claro, yo me mantengo trabajando y entrenando. Espero encontrar un club lo más rápido posible para poder jugar. Hoy no hicimos fútbol, solo ataque y defensa. Mañana hay partido de práctica. Sí, sí hice gol. La pregunta del reportero fue, aunque no se escuchó muy bien respecto al tiempo que tarda el futbolista en jugar en un equipo, al escuchar la interrogante el depredador no se quedó callado y arremetió. ¿Cuándo vuelves a jugar de manera oficial? Fue la pregunta. La respuesta fue la siguiente. ¿Cómo que voy a tardar si estoy jugando? Estoy buscando un equipo. Espero que lleguen ofertas. Guerrero se molestó mucho por las preguntas respecto a su futuro, pero su última respuesta fue tanjante al decir que ese tema lo verá con su empresario, quien le hará saber las propuestas que hay para él. ¿Para qué vuelvas a jugar de manera oficial? ¿Cómo que va a tardar? Si estoy entrenando ya vuelve. ¿Puedes ir con un equipo ya? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Un equipo? Pero que llegue ofertas. Lo trabajo eso con mi empresario y me imagino que él me llamará en algún momento para decirme, no sé. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional.